Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer una bolsera serpiente arcoiris Para esto necesitaremos rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, morado y rosa Y un ganchillo, pueden ser transparente o de color Y de estas cositas que vienen con los elásticos Primero vamos a tomar una gomita roja Y ponerla en este dedo y en este otro cruzado, como un 8 Luego tomamos la otra y la cruzamos así y con el dedo gol Ahí, da 3 Con los 3 dedos Y luego, estos que quedan abajo, los pasamos hacia arriba Ahora tomamos otra roja, que son 3 de cada color Y lo pasamos en los 3, lo cruzamos en los 3 Y pasamos todas las que quedan abajo Luego, vamos con la naranja Tomamos una y la pasamos en los 3 dedos Así, que cubran los 3 dedos Así Y pasamos las de abajo Luego ponemos otra naranja Colocamos la otra En los 3 dedos Y vamos así todo el rato Luego vamos con la amarilla Y la colocamos en los 3 dedos Como los otros colores Luego vamos cruzando el lado de abajo Y hacia arriba Vamos a tomar la otra amarilla Y vamos a pasar la de abajo Y como notan, aquí abajo va a ir quedando el tejido hacia abajo Y vamos a seguir Ahora vamos con la verde Y la colocamos en los 3 dedos Y la de abajo en la amarilla La subimos hacia arriba Y queda la verde Luego colocamos otra verde Y ahora vamos a ir quedando hacia abajo Ahora voy que al azul No va quedando así hacia abajo Súper bonita Ahora voy con la morada Y luego vamos repitiendo los colores Cuando terminemos ahí con las rosas Tenemos que ir repitiendo Rojo o naranjo Hasta que nos dé a estar nuestra muñeta Y si no quieren hacer una morcera Pueden hacerla más larga Y hacerse un bonito collar Aquí terminé con Todos los rosas Bien, miren El tejido va como un arcoiris Ahora voy a continuar Nuevamente Con el rojo Ya miren Como ven aquí Nosotras ya nos adelantamos Y ya pusimos más Pusimos otra cordilla De los mismos colores Ya Ahora aquí les voy a mostrar Cómo cerrarla Aquí deben Pescar la que tienen En este dedo En el bordo Y deben pasarla A estos dos dedos Ahí Y le queda doble Ahora Ahí Y la que tienen abajo La pasan hacia arriba Y del otro dedo La que tienen abajo La pasan hacia arriba Y le quedan en dos dedos Aquí ustedes pueden pasarla Acá y cerrarla Pero yo la voy a dejar así Y ahora tienen que tomar Un ganchito Un ganchito Un ganchito ese Y deben colocarlo Ahí En esta Y en esta otra En los dos que quedaron Y ahí quedan Ahora en la otra punta Aquí Les quedaría así como Una cosita Y la engancho No lo engancho ¿Veis? Y la coloca no lo engancho Y ahí queda la pulsera Así queda puesta Y como ven Quedó como escamas De serpiente Por eso Serpiente Arcoiris Muy bonita Como una serpiente Pero en arcoiris Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Bye Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!